Este es Siloé Siri TV para el mundo entero como nuestros discapacitados, nuestros abuelos con problemas de movilidad usan el cable aéreo de Siloé en este caso estamos en todos los riñes de la estación del cable de Higueras se acaba de parar el cable aéreo de Siloé hay que solucionar este problema está totalmente parado el cable aéreo de Siloé este viernes 19 de octubre de 2018 estamos haciendo una nota precisamente del uso del cable bueno y ahí arranca si lo es Siloé Siri TV para el mundo entero seritt un poco más o menoschodzi es que el cable aéreo de Siloé así que este riesgo oscano las emprendedores desplazamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video